Bienvenidos al primer reto Energy de Amor y Amistad, en esta ocasión se enfrentarán el amor y la amistad, eso venga, quien ganará, quédense y más adelante lo descubrirán. Tenemos un juez de lujo, Jan, que nos va a mostrar que ejercicio se deben hacer. Vamos a hacer 30 sentadillas profundas hasta abajo, ok, 30 pres de hombros, de la barbilla hasta arriba y 10 burpees te parece. En la tercera de hoy tenemos a Marlene que va a representar el amor, en la otra esquina tenemos a Eduardo que va a representar la amistad, venga, tenemos en esta esquina a Santi que representa el amor, en la otra esquina a Octavio que representa la amistad, venga, y comenzamos en 3, 2, 1, venga. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, venga, venga, vamos, está muy rayido. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10. En muchas ocasiones esto sucede, el amor no puede existir sin la amistad y la amistad sin el amor. Nos vemos en la próxima.